Sabor patua, las mujeres que comisan, ya se mueven Sabor patua, las mujeres que comisan, ya se mueven Este caballo va suelto sin herradura, batiendo duro las claves son de la rumba El novio viene desde la cura, abrele paso a lo real que pa' tu martes con la cura Dale prieta, afinta y aprieta, pa' que tú sientas el piquete de esta pimienta Palancar, quitar con seis voces de bayamilla, mueve Sevilla que la tengo en la pirilla Mueve esa pichula, no lo bailes sosa, mueve tu cuerpo pa' que tú vas como goza Pásame rolo por mucho kilometraje, ese tío mi tigreaje Dale de lao, tú tienes el suyo, come sabor a me lao, este tigre ahora sí que va acelerado Pegao, báigalo conmigo en la esquina, fincao Mueve pa' mi, dale de lao, tú tienes el suyo, come sabor a me lao, este tigre ahora sí que va acelerado Pegao, báigalo conmigo en la esquina, fincao Dile a mi, muévete mi gata, pero mueve la cintura, muévete bien suave, ponle esa bronzura Y mueve tu cadera, muévela hasta abajo, que en la discoteca contigo me empajo Que bailes tuya, Marti y Carolina, póngale sabor, porque voy de encima Andi con el diante y gozan un montón, vendiando la santa con el reggaetón Pero dale de lao, dale pelomita, pero dale de lao, de lao Que vinibre traje una olla, que cocina la santa, que le gusta to' mi polla Pa' la negrita, chocoladosa, pa' la gata que es canela y la rubia pra bucona Que le da duro a esa punqueo, que sale en mi tarima y en el maestro guapeo Camino sin miedo, que vengo pa' Duracan, soy hombre duro, que trata de Guayacan De cada vista, uno se encuentra mucho perdida, que no es quimeo sin tremendo que esta vida Necio, por eso es que yo canto en el tropiezo, pues te asesor de un buen provecho Ni tus muchas relaciones, ni tus conexiones, van a parar mis bendiciones Si Dios endulza todo lo que tú me salas, mi pana, tú no tienes esta pista bacana Pasando el rolo por muchos kilometrajes, encendido mi tigreaje Dale de lao, tú tienes eso y con mi sabor a melao Este tigre ahora sí que va acelerao, pegao Báilalo conmigo en la esquina, fincao Mueve mami, dale de lao, tú tienes eso y con mi sabor a melao Este tigre ahora sí que va acelerao, pegao Este masacote ahora baja, pesao Muévete mulata, pero mueve la cintura Muévete bien suave, ponle esa bronzura Y mueve tu cadera, muévela hasta abajo Que en la discoteca contigo me pago Que el baile de mi dulce a Marti y Carolina, póngale sabor Porque vuelve encima a Marti y comiente aquí gozan un montón Vencando la santa con el reggaetón Pero dale de lao, dale pero mira pero dale de lao, de lao, de lao Dale de lao, mi cochito de titi, esos labios de cari, me teniendo mi alocao Dale de lao, mucho sabor pa' tu cuerpo porque tú lo sabes negra, tiene sabor a melao Dale de lao, la soja es blanca esta cayendo Dale de lao, de lao, de lao, de lao